Moni Vidente predice la ausencia de dos grandes artistas De nueva cuenta, Moni Vidente hizo grandes predicciones para el mundo del espectáculo a través de su canal de YouTube Todo esto porque le salió la carta del juicio, donde según ella indica que el mundo del espectáculo perderá dos grandes de la música Entre ellos dos cantantes de la música grupera Además de que aseguró que serán personas mayores de la tercera edad Que han dejado y dejarán un gran legado importante en la música por su gran trayectoria Lo que sin duda dejaron gran vacío en miles de mexicanos Asegurando que uno será de Texas y otra persona de Monterrey Todo esto a causa del mal que ajeja al mundo Recordemos que esta no es la primera vez que Moni Vidente predice la ausencia de una figura tan importante Como cuando predijo que la gran cantante Jenny Rivera la diva de la banda se ausentaría Esto lo dijo en el programa Sabadaso cuando formaba parte de La Voz México Donde Moni Vidente le pidió que se cuidara pues atrás de ella iba un cuerpo que parecía demonio Así que su visión de Moni Vidente fue que antes del 11 de diciembre del 2012 La cantante viviría una tragedia La cual se cumplió y Jenny Rivera partió el 9 de diciembre del 2012 en un accidente de avión Tiempo después La Vidente conmocionó a todo México Después de que La Vidente predijo la partida del cantante Joan Sebastián, el rey del jaripeo Una de las estrellas más importantes de México y el mundo entero Las palabras de Moni Vidente fueron Lamentablemente creo que vamos a tener unos días muy tristes Por la ausencia de un cantante muy querido en el ámbito grupero Se trata de un hombre con una gran trayectoria Y así fue que en julio del 2015 se dio a conocer la ausencia del cantante Posteriormente se dio la partida del divo de Juárez Dos semanas antes de que se diera la noticia Veo que se ausenta alguien muy importante Es un mexicano, tendrá entre 66 y 67 años Se trata de un cantante muy querido por todos Por lo que días después se dio a conocer la ausencia de Juan Gabriel A los 66 años Moni Vidente predijo lo que vivimos ahora Ella habló del mal que queja al mundo en diciembre del 2019 La Vidente dijo Me acaba de venir una visión Veo una enfermedad muy fuerte en la garganta como una gripa Acuérdense como en el 2009 que estuvo esa gripe tan fuerte Por la cual se ausentó mucha gente Así que debemos empezar a cuidarnos Fueron sus palabras Una de las predicciones que más destacaron Pues hoy en día seguimos viviendo este mal Enfermedad por la cual la Vidente sigue prediciendo La ausencia de actores y cantantes Debido a este virus Los cuales muchos esperan no se cumplan Pero tristemente la mayoría de sus predicciones En realidad se cumplen Así que solo queda esperar a que esto no suceda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.